Buenas tardes, Fabián Ronetti para Winston Capital, cubriendo la semana del 4 al 8 de noviembre. Y el tema de esta reflexión de hoy es, no hay recesión, no viene la recesión y la desaceleración global ya va terminando. Y de alguna manera, como decimos siempre, y el mercado lo sabe. El mercado terminó, el S&P arriba 0,8%, 1,2% el Dow y 1,1% el Nasdaq. Quinta semana consecutiva de suba. Y lo que es interesante, hubo una aceleración importante, lo que se llama el Dow Transports, que es básicamente, como dicen los hombres, son las compañías de transporte, que, como dicen muchos, es un indicador cíclico temprano. Recuerden que primero, antes de vender, hay que transportar las cosas para tenerlas en stock o transportar para construirlas. Y en los últimos días hemos visto, sobre todo en la parte de ferrocarriles y otro tipo de transportes, UPS fue una de ellas, con muy buenos, no solo números, sino resultados en la bolsa. Lo cual nos dice que podemos estar frente a algún tipo de reaceleración. Pero si no hay reaceleración, claramente todos los miedos de recesión se han eliminado y también daría la impresión de que terminó, como dijimos recién, la desaceleración, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Arranca, o ya arrancó, mejor dicho, Hora de China, hoy es domingo, el gran Día de los Solteros de Alibaba. Se esperan, arranca con cerca de 30.000 millones de ventas en un solo día. Eso fue el año pasado. Vamos a ver qué pasa, aparentemente el arranque recién fue espectacular. Hay 15.000 streamings, videos en los sitios de Alibaba. Esto es exclusivo para China y gente como Kim Kardashian, Steele Lauder, de vuelta a 15.000 marcas promocionando sus distintos productos. Muy interesante y eso arranca. La primera lectura, un poco haciendo eco de este tema de la no desaceleración, el fin de desaceleración, es que aparentemente el cuarto trimestre de Estados Unidos arrancaría con un retorno cercano al 2%. Más o menos en línea con lo esperado, lo vamos a seguir. Pero lo que es interesante, en la semana pasada tuvimos muy buenas sorpresas con respecto a Europa. Primero, el PBI del tercer trimestre, el mercado esperaba 0,1, fue 0,2. IFO, la gran encuestadora de nivel de actividad de negocios en Alemania, ha hecho un lindo rebote y de alguna manera el DAX lo descontó. Sobre todo lo que hemos visto es un importante empinamiento de la curva de tasa de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, principalmente en Alemania, diciendo que a lo mejor empieza a acelerarse el nivel de actividad. Vamos a hablar de eso en un momento más. Tuvimos ventas minoristas. En Europa también el mercado esperaba 2,4, salió 3,1 de vuelta. Positivas noticias por ese lado. Así que, de alguna manera, bien mejores noticias, mejor ambiente. Lo conversamos en la semana. La distancia entre el S&P y Emerging Markets, EM, parecería ser que se achica un poco. Recuerden, el S&P ha tenido muy buen retorno este año. EM, el índice de Emerging Markets, también, pero se ha quedado bastante atrasado. Muchos, muchas casas, muchos analistas están empezando a hablar de la posibilidad de que el año que viene sea un año de mercados emergentes. Nos parece interesante. Le recomendamos a algunos, por ahí, si ustedes tienen miedo que los retornos del S&P han sido mucho, vender un poco y comprar mercados emergentes. Vamos a hablar un poquito más porque ha habido muchas noticias en la parte emergente de Latinoamérica. Pero bueno, es un poco para el índice. Y hablando de Latinoamérica, un poco como comenzamos, Brasil había gran expectativas de la licitación de los pozos petroleros, de las zonas petroleras, los campos que se llamaban bucios. Pero desgraciadamente, de las cuatro zonas, solo dos fueron vendidas y solamente a Petrobras. Ninguno de los grandes players, Exxon, Chevron, Shell, las europeas, Total y demás, participaron, una muy pequeña participación del 5% de los chinos y nadie más. Realmente, muy mala la licitación y producto de eso, una importante caída real del 2%, principalmente porque la gente pensaba que iban a entrar inmediatamente los FIS, que no se va a dar. Y segundo, el viernes en la tarde, sobre el cierre, fue liberado el presidente Lula en un dictamen de la Corte Suprema Brasileira muy, muy controvertido. Básicamente, el dictamen dice que aquellos que tengan crímenes no violentos, principalmente estamos hablando de corrupción y delitos económicos, mientras apelen, aunque tengan sentencia en firme, mientras vayan al proceso de apelación, pueden quedar en libertad. El sistema brasileño es muy complejo y algunos expertos nos comentaban a Winston que ese proceso puede llevar hasta 15 años de duración. Esto no solo afecta al presidente Lula, sino a muchos de la gente que fue arrestada, puesta a presa por el tema del famoso Lava Yato, el escándalo de corrupción de Petrobras. Enormemente importante, muy negativo, probablemente, y esto no aplica a los arrepentidos. El arrepentido admitió culpa. Esto es para aquellos que se declararon no culpables y básicamente aún recibieron sentencia. Vamos a ver, esto fue muy sobre el cierre del mercado, vamos a ver cuál es la reacción del mercado el día, mañana lunes. También tuvimos la noticia que en Bolivia Evo Morales renunció después de la que no solo la Organización de Estados Americanos dijo que había habido serio fraude en las elecciones, sino que aparentemente el ejército y la policía dijeron que ellos no iban a reprimir a la ciudadanía. Viéndose forzado por esto, el presidente renunció. Vamos a ver también cómo sigue ese tema. Y finalmente, China y Estados Unidos. Los primeros, aparentemente, había novedades y posibilidades de acuerdo y eliminación de tarifas en otros sectores mientras se trabajaba el acuerdo, pero aparentemente quedó un poco desdecido, principalmente por la Casa Blanca. Vamos a ver un poco qué se trata, lo vamos a seguir. Eso fue todo. Esta semana tenemos los números de inflación. Los vamos a seguir, los vamos a comentar. Recuerden, mañana lunes es el Día de los Veteranos. No hay mercado de bonos. Sí abre la bolsa. Vamos a estar presente, como siempre, para todos nuestros clientes. a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, para nuestros suscriptores. Y si quieren más información, nos pueden visitar en nuestra página winston.capital. Se anota y le mandamos más detalles sobre Winston. Que tengan una buena semana.